1, 2, 1, 2, 3 de una canción No tenías pasado no te valía un no aquella madrugada corriendo detrás de una canción con las mentiras por delante Este sol de invierno nunca alienta mi amor Me está calando los huesos este frío dentro del corazón Me está consumiendo Buscando un motivo debajo de la piel Si no te hubieras ido, si hubieras ido más valiente Quizá estaría contigo en aquella habitación Mordiéndote el vestido, corriendo detrás de una canción Y ahora no sé cómo explicarte Que ya solo pienso en llamarte y decírtelo Este sol de invierno no calienta mi amor Me está calando los huesos este frío dentro del corazón Me está consumiendo Unas palmas Bilbao No calienta mi amor Me está calando los huesos este frío dentro del corazón Me está consumiendo Este sol de invierno no calienta mi amor Me está calando los huesos este frío dentro del corazón Me está consumiendo Oh, 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 oh Buenas noches amigos, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, 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 gracias de atracador cansado y la ciudad para un desierto, te echo de manos a cada paso. Mirando siempre al sur, buscando un momento, mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo. Mirando siempre al sur, si todo se acaba, voy a seguir esperando una llamada. No estoy tan mal si no lo pienso, soy la mitad de infeliz que soñaba, no me pidas lo que no tengo, no me devuelvas lo que no te daba. Tengo tus ojos marcados a fuego, tengo la rabia y tengo las ganas para seguir peleando por esto, para meterte otro gol por la escuadra. Mirando siempre al sur, buscando el momento, mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo. Mirando siempre al sur, si todo se acaba, voy a seguir esperando una llamada. Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo. Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur, mirando siempre al sur. Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur, mirando siempre al sur. Mirando siempre al sur. Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur. Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur. Mirando siempre al sur. ¡Gracias por estar aquí! Gracias por acompañarnos hoy y gracias a la organización del Bilbo Rock, el concurso Villa de Bilbao, por invitarnos. Venimos de Gijón. Puchas tú, Dios. Y bueno, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión tocar aquí hoy. Tenemos raíces en Bilbao y tenemos mucho cariño a esta tierra. Y es un placer que nos hayáis elegido para pasar la tarde con vosotros. Ojalá nos veamos mucho más. Somos Destino 48 y es un placer tocar hoy aquí. Gracias. ¡Gracias! 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 Con la luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón Después de quitarnos las ganas y el recorrer Con la luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón Eres el que tanto buscabas, no era yo No pensé, no era yo All you have to do is stay Stay All you have to do is 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 stay Gracias por ver el video 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 No dejes pasar ni un minuto más Mi cena eres en el infierno Yo ni sería una utopía volver a empezar La primera vez se la cruzó en un bar Vio pasar unos ojos negros Vio un martini que no se pudo tragar Buscando su mirada entre los cielos Y la verdad es que yo ni parecía un tipo normal Quiso jugar a ser la roca estar de su manera Ese instante es tu tesoro Yo ni no dejes pasar ni un minuto más Mi cena eres en el infierno Yo ni sería una utopía volver a empezar La segunda vez yo ni se la encontró Jugando fuerte en el casino El club pierdo bajó y dijo no va más Lo perdió todo apostando al destino Y la verdad es que yo ni se la encontró Y la verdad es que yo ni parecía un chico normal Quiso jugar a ser la roca estar de su manera Quiso jugar a ser la roca estar de su manera Desde instante es tu tesoro Yo ni no dejes pasar ni un minuto más Mi cena eres en el infierno Yo ni sería una utopía volver a empezar Sal a la calle a pelear Sería una utopía volver a empezar Luego la tercera vez yo ni lo supo más De la chica de los ojos negros Se rumorea que escapó de la ciudad Y que yo ni la sigue persiguiendo Este instante es tu tesoro Yo ni no dejes pasar ni un minuto más Mi cena eres en el infierno Yo ni sería una utopía volver a empezar Sal a la calle a pelear Yeah Oh, 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 oh Yo ni la sigue persiguiendo Yo ni la sigue persiguiendo Este instante es tu tesoro, Johnny No dejes pasar de un minuto más Hoy cenarás en el infierno, Johnny Sería una utopía volver a empezar Sal a la calle a pelear Sería una utopía volver a empezar ¡Gracias!